Es un evento importante de magnitud que ocurrió en la ciudad de Córdoba, que fue la beatificación de la Madre Catalina de Rodríguez. Hoy, Beatas, ascendido a los altares de la santificación, ya un pasito de la santificación, Beata, la Madre Catalina de María con una obra tremenda, una obra viva, una obra palpable, de la misma manera que lo fue con la obra que tiene Brochero tras la sierra. Sentí un golpe muy fuerte, un ruido muy fuerte, y vi a Sofía tirada en el suelo. Entonces yo le agarró la cabeza, después ella inspiró muy fuerte, muy grande, su inspiración, y ahí ella tiró su mano hacia el costado, y ahí ella murió en mi mano. Llegamos al sanatorio Modelo, Bajo rápido, evalúo y veo una paciente que estaba en paro respiratorio, sin signos vitales, sin pulso, sin presión. Cuando ya llegué a la conclusión de que la paciente era irrecuperable, salí a hablar con ellos y a explicarle, y en ese momento vi un grupo de gente que estaba rezando. Yo le decía al doctor Marmoria, vuelva y hágalo, vuelva de nuevo y haga las cosas que tienen que hacer, porque la madre Catalina la va a ayudar, ella la va a salvar. Seguimos reanimándola y en algún momento la paciente recuperó la actividad cardíaca. Brochero decía textuales palabras que la obra de madre Catalina era la niña de sus ojos, o sea, y ahí vos podés tomar magnitud del amor que tenía hacia la obra, hacia las madres, y en modo particular para la madre Catalina, que fue una corajuda, una adelantada, una transgresora de aquella época, luchando, luchando por el bienestar fundamentalmente de las mujeres, pero también de los más humildes, de los más necesitados. Bueno, comienza su obra. Madre Catalina fue una joven cordobesa que sintió el llamado desde muy chica, y a su vez también la presencia de varones que querían, ¿no es cierto?, una relación. En varias oportunidades, desechó esas oportunidades hasta que, bueno, propio de la época, de alguna manera la obligan a casarse con el general Zabalía. El general Zabalía era un viudo que tenía dos hijos, dos hijas, y que, bueno, después de un tiempo de casado, el general Zabalía fallece, queda viuda, entonces ahí definitivamente se lanza a lo que ella deseaba, que era consagrar su vida, consagrar su vida al corazón de Jesús. Un hecho muy significativo, cuando ella está un tiempo frente al Santísimo Sacramento, allí, en ese preciso momento donde es lindo resaltarlo, porque hay gente que por ahí no nos damos cuenta, estamos frente al Santísimo, ella frente al Santísimo tiene ese sueño dorado, el sueño dorado de toda esta obra que hoy está plasmada en todos los rincones del país, inclusive, como te decía, fuera del país, en España, en Chile, en Uruguay, en la Isla de Pascua, bueno, y obviamente en nuestro país también, porque hay obra, los colegios están en San Juan, en Mendoza, en Santa Fe, ella ahí, frente al Santísimo, le viene, y visitando el museo también nos contaban, que llega un momento en que se sienta tan apabullada de esa comunicación, de ese sueño, que decide retirarse, porque era tanto, y ella, en ese momento frente al Santísimo, tiene y plasma con detalles, Dios manifiesta con detalles todo lo que iba a hacer, su magnífica obra que gracias a Dios la tenemos para gloria de Dios y beneficio de tantos y tantos hermanos que a través de tanto tiempo también han podido vivenciar y viven, eso es lo que yo diferencio de las otras beatificaciones, me ha tocado muy de cerca tener de cerca el testimonio vivo. Es regalo más hermoso que Dios me ha dado, en mi vida, devolveré la vida a mi madre, y que está bien. Nosotros particularmente, quienes hemos tenido la oportunidad y la gracia de estar ahí, realmente también tenemos que dar gracias de haber podido vivir ese momento, que es único, son momentos especiales, únicos, irrepetibles, exactamente, son vivencias que... Uno viene con el alma diferente. No, totalmente, totalmente lleno, totalmente lleno para con todos, inclusive hemos venido también con algunas estampitas, con alguna reliquia histórica que cubría el cuerpo de Madre Catalina, y vos venís a Sunchale, y a quien tenés oportunidad de dársela también, te agradecen y se emocionan de tener en sus manos una estampita como para poder rezarle, como para poder orarle, y bueno, saber también que Dios existe, Dios está vivo, Dios camina en medio de nosotros, y sigue haciendo milagros como hace dos mil años, porque todo esto yo, esa noche me costó dormir, estuve rezando mucho, y vino a mi mente, porque no pude dejar de pasar por tu mente, esa cita bíblica de cuando los amigos de Jesús, fundamentalmente Marta y María, le piden a Jesús que recupere la vida de Lázaro, era el milagro de Lázaro, levántate y anda, en este mundo que estamos viviendo, lo que ocurrió también dos mil años atrás, vos no podés dejar de vivenciar eso, de relacionarlo, porque no es ni más ni menos que eso, así que ha sido un momento muy grato, que queríamos compartir con tu gente, compartir con la ciudad, y bueno, esto, de haber sido un privilegiado, de haber podido estar con una bestificación que ha sido diferente de las otras, todas tienen un momento especial, en un momento particular, y para mí fue este, realmente muy fuerte, muy lindo. Este hecho creo que pertenece también a los misterios de Dios, porque Sofía Valdés invoca, pide la intercesión de Dios, el milagro, y de alguna manera también, ella con seguridad, le dice al médico, doctor vuelva, con una fe que uno no tiene palabra para poder expresar eso, porque con una fe, con una seguridad, es como ordenándole al médico, vuelva, que yo sé que Dios me va a devolver la vida a mi mamá, cosa que hizo. Y pasaron 20 años y la mamá está viva. La mamá está perfecta, está perfecta, la podemos apreciar en el video, que tiene poco tiempo, y que hablando con Sofía, dice, está perfecta, está bien, y nos compartía Sofía también, ese momento que reitero, que son misterios de Dios, en la fortaleza que uno adquiere en determinados momentos. ¿Por qué te digo esto? Porque ella nos confía que después que pasa esto con su mamá, ella pierde una hermana. Y en ese momento, nada de lo que ocurrió con mamá, pudo ocurrir con la, es decir, aceptando la voluntad de Dios en este caso, y no como la oportunidad que tuvo con la mamá, que fue este hecho... Porque algo la... Claro, hay algo sobrenatural, hay algo que... Que la movió a que ella interactuara de esa forma. Y que también saber esto, ¿no? Nosotros somos los humanos, el ser más inteligente humano no alcanza a dimensionar lo que es la grandeza y la magnificencia de Dios. También en esta oportunidad hacer hincapié en el tremendo poder que tiene la oración. Hoy disfruto en la vida con ver a mis hijos que son y están bien. Cuando vienen ellos a almorzar, que vienen un rato, están los chicos, juegan, conversamos. Sí, me pone contenta. Gracias.